La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de La Legión del Turia En este vídeo toca hacer el unboxing de la caja que incluye a cable y a domino La verdad es que son dos miniaturas que en cuanto a las reglas a mi me han gustado mucho Ahora luego las analizaremos un poquito en profundidad Y por supuesto las miniaturas son muy chulas En especial cable es una pedazo de miniatura bastante chula Y las reglas ya veréis que acompañan De manera que cable va a ser una miniatura que se va a ver sí o sí Como líder de afiliación de los Six Force O como líder de... bueno perdón O como formando parte de cualquier otra banda con diferente afiliación Bueno, tenemos aquí más tokens Matrices y las instrucciones ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito lo que es la cita ¿Vale? Montaje de cable Fijaros que cable tiene dos versiones Tenemos la versión con capa sin capa Y después tenemos otra versión que es con el rifle en la espalda ¿Vale? Podríamos ponérselo en la mano derecha O podríamos ponérselo de otra manera en la espalda Y aquí el detalle que es una pasada Porque al fin y al cabo es una de sus... Bueno, uno de sus, entre comillas, poderes Que es el escudo este Que luego está muy bien representado con una habilidad que comentaremos más adelante en el vídeo Y aquí tenemos el montaje de Domino La verdad es que está muy chula la miniatura Está como, bueno, sobreviviendo a una explosión encima de una piedra Y está aprovechando para saltar Está muy pero que muy chulas estas pedazos de miniaturas Nada, aquí por abrirlo para que lo veáis Aunque ya os digo que luego lo comentaremos en el final del vídeo Quien se quiera quedar Tokens de X-Force ¿Vale? Aquí hay un token de una mirilla Y aquí hay tres tokens como si fuese una especie de caja ¿Vale? Por supuesto, líder de afilación X-Force Cable Colossus Deadpool Domino Dientes de sable Y Loezno ¿Quién falta de aquí? Colosso ¿Vale? Colosso se especula que posiblemente Vengan una cajita suelta Como puede ser la de Star-Lord O sea, la de Venom Yo creo que va a ser así porque será una mini pues un poquitín más grandullona Y bueno, en cuanto a cartas tácticas Incluye cuatro cartas tácticas Fijaos el nivel de detalle de Colosso, que bonito Domino jugando con los dados Aquí tenemos a Loezno Y Cable Fijaros, están guapísimos Misión nueva ¿Vale? Misión nueva que es la que guarda relación con estos tokens seguramente ¿Vale? Que son unas consolas Y bueno, nivel de amenaza de catorce puntitos ¿Vale? Luego las comentaremos No os preocupéis por las cartas Que luego Al final las comentaremos todas Vamos a ver lo que son las miniaturas de cerca Como siempre, dos matrices Peanas de sobra Cuatro Que puedes elegir la que quieras para Domino Y dos más grandullonas para Cable Vamos primero, si os parece bien con Domino A ver si os podemos acercar Y la veis mejor Bueno, fijaros Muy bonita la miniatura Con sus dos pistolitas Con la piedra sobre la que está impulsándose Después de la explosión Y su cara con la melena aquí detrás separada Vamos con la mini de Cable ¿Vale? Fijaros Cable, lo que hemos dicho Tienen los dos fusiles Los dos rifles Aquí estaría el cuerpo de Cable Parte delante de la parte tercera Su pierna La capa que ya hemos dicho que es opcional Una única cara agresiva Y aquí el nivel de detalle del escudo Fijaros que pasa Esta es la parte de dentro Y aquí en la parte de fuera Fijaros los impactos de las balas Y las explosiones que irán aquí luego pegadas Fijaros, es que está Vamos, está fantástica A mí esta mini cuando la vi Me mola muchísimo Y ya luego veréis que con las reglas Pues se convierte en una mini Pues bueno, un buen líder de afiliación Y una mini espléndida Pasamos ahora a comentar Lo que son las cartas Tanto de Cable como de Domino Lo primero que quiero decir Es tema afiliaciones Cable y Domino Ambos pueden estar en la afiliación X-Men Y en X-Force Y además Cable por su parte Podrá ir con los vendedores Y Domino podrá ir con la fuerza A ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno Son bastante compatibles En cuanto al tema de listas de banda Empezamos hablando un poquito de Cable Que es el líder de X-Force Que tiene aquí la regla Que luego comentaremos Es una miniatura, ya os digo Muy completa Yo creo que de todas todas nada Podríamos decir que es la miniatura Entre comillas Que yo creo que es más competitiva Son 5 puntos de amenaza Pero esos 5 puntos de amenaza Se pagan como ahora veremos ¿Vale? Son 6 puntitos de vida Defiende 3-3-4 de psíquico ¿Vale? Mueve ese, ojito porque mueve poco Pero bueno, tiene la pena más grande Tiene el rifle de plasma Son 5 daditos A 5 de distancia ¿Vale? Y además si sacas un Twirly Le pones el incinerar El token de fuego Y además ganarás tanto daño Como daño que causes Tanto poder, perdón Como daño que causes Y después tenemos aquí Y después tenemos aquí el hijo de Ascani Que es un ataque de tipo área 2 7 dados, 6 de poder ¿Vale? Ojito porque el hijo de Ascani Por cada ataque que cause daño Después de este ataque Puede necesitar un punto de daño De este personaje Es decir, es un ataque Que cada vez que causes daño A una de las miniaturas Que afectes en área 2 Tú recuperas puntos de vida Te curas Bueno, en cuanto al tema De las reglas ya de los superpoderes Tenemos aquí la de liderazgo ¿Vale? Cada miniatura Puede repetir un dado En sus ciudades de ataque Una vez por turno Bueno Quizás no sea La mejor Regla de afiliación Pero no está mal ¿Vale? Repetir dados en este juego Es muy importante Y aquí te está diciendo Que es un dado Una vez por turno Por miniatura En la fase de ataque Después tenemos aquí Otro superpoder Que bueno Puedes colocar Este personaje Es un teletransporte Al fin y al cabo A 2 de distancia De su posición actual ¿Vale? Solamente se puede usar Una vez por turno Por 2 puntos de poder 1 Si lo llevásemos con los vengadores Te puedes transportar A 2 de distancia No está nada mal Después tenemos Otro superpoder Que es nivel de amenaza Omega ¿Vale? Este personaje puede gastar De 1 a 4 puntos de poder Para jugar este superpoder ¿Vale? Eliges Una miniatura Un terreno Un elemento de estenografía A 3 de distancia Y Los puntos de poder Que gastes Son los puntos De altura De este edificio Es decir Si vas a lanzar 1 de altura 4 Tienes que gastar 4 puntos de poder Si vas a lanzar 1 de altura 2 Tienes que gastar Únicamente 2 puntos de poder ¿Vale? Lo lanzas a M ¿Vale? Y únicamente puede ser Lanzado una vez por turno Y es lo que te estoy diciendo O sea Tú ya tienes que valorar El punto de poder Que te quieres gastar Con el punto El daño Que le quieras Hacer esquivar A tu contrario No está nada mal La verdad es que es curiosa Esta regla Después tenemos por otra parte El escudo telequinético ¿Vale? Es cuando una miniatura O aliado A 3 de distancia Sean objetivos de un ataque ¿Vale? Añades 2 dados A la defensa De esa miniatura Ojito Porque a 3 de distancia Es bastante O sea Te afecta a ti El escudo telequinético O a otra miniatura A 3 de distancia No es muy claro Son 2 puntos Es una regla de defensa Que hay muchas En este juego ¿Vale? Por ejemplo El campo este Antigraviton De rayo negro ¿Vale? Creo que también En algún momento No sé si es el CAPI También puede hacer Una regla así Parecida Esta regla no es nueva Lo que pasa Que aquí tenemos El tema De que a 3 de distancia También le puede afectar A una miniatura aliada ¿Vale? Y después Pues bueno Tenemos aquí El virus Este es Supresivo Tecnorgánico ¿Vale? Me imagino que sale Traducción o algo así Durante la fase de poder Este personaje Gana Un punto De poder adicional Ojito ¿Vale? Porque Viene calentito Cable Ya os digo yo Que por 5 puntos Me parece una miniatura Que puede hacer mucho daño Que tiene mucho guante Y es bastante táctica Además tiene Inmunidad Al veneno ¿Cómo cambia cable En su lado dañado? Pues bueno Gana un punto más de vida Que eso nunca nos viene mal Es el líder de afilación Al fin y al cabo 7 puntitos ¿Vale? Y después En cuanto a reglas Déjame que lo revise Pero son exactamente Las mismas 3 y 3, 6 3 y 3, 6 Nada No cambia nada más Que gana un puntito De vida Que ya os digo No está nada mal Pasamos ahora A comentar A la compañera de caja Que es Domino 3 puntitos de amenaza 3, 3, 3 5 puntos de vida ¿Vale? Ojito porque las reglas De Domino Son reglas que hacen Muy bien referencia A su superpoder ¿Vale? Al contar con la suerte Pistolas automáticas Cuatro daditos Cero puntos ¿Vale? Recuperarías un punto de poder Y activarías fuego rápido Es decir Volverías a disparar Una vez solo Con estas armas Con estas pistolas Si obtenemos Un impacto Ojo que no es twirli ¿Eh? Es por el hecho De causar daño Podríamos repetir Con las pistolas automáticas Autodisparo de cuatro dados Tenemos las granadas Que son por un punto de poder Es daño de tipo de energía Cuatro dados A cuatro de distancia Ojito que son unas granadas Por lo tanto Ignoran En línea de visión Y además El personaje que defiende No se beneficia de cobertura De entrada Le pondríamos un token De incinerar Y si obtenemos un twirli Antes de causar daño Las miniaturas A dos de distancia Sufrirán un punto de daño Es decir Explotan en área Por un puntito de poder Me parecen unas granadas Muy buenas Que queréis que os diga Porque encima Les causas incinerar Si o si Tenemos El disparos De suerte Disparos sortudo Por decirlo de alguna manera Tres puntos de poder Seis daditos ¿Vale? O disparos graciados Se puede traducir de muchas maneras La miniatura No gana Puntos de poder Por el daño Que yo le cause Por lo tanto Le estás limitando mucho Porque le puedes meter Seis dadazos Le puedes meter incluso Más de daño Si sacas críticos Y no va a obtener Puntos de poder Por el daño que le causes Además Con un twirli Le metes el stun Por lo tanto Este disparo Me parece bastante bueno Sobre todo Para meterlo Una miniatura Que sabes Que si se mete Con mucho poder Te puede hacer mucho daño Pues bueno Sería un disparo Quizás Aconsejable Para este tipo De personajes Y después Tenemos un par De superpoderes ¿Vale? Manipular La probabilidad X puntos de poder Porque Después de que Este personaje Tire un dado En ataque Defensa O esquiva Antes de resolver Los dados De crítico ¿Vale? Puedes gastar El poder El poder Que quieras ¿Vale? Para modificar Las calaveras A ver Sí Para modificar Las calaveras ¿Vale? Y las calaveras Se tratarán De impactos críticos Es decir Antes de tirar Los críticos Tú puedes cambiar Calaveras Por críticos Dependiendo del número De puntos de poder Que gastes Si gastas 3 Cambiarías 3 calaveras Por ejemplo Y luego Añadirías los críticos Fijaros que esto Está bastante bien A ver Quizás no sea La mejor defensa Del mundo Porque yo creo Que cuando cada uno Defiende Y cuenta las caras Blancas como éxitos A la defensa Eso es muy bueno Es mejor que esto Pero ojito Que se te puede ampliar Mucho los dados De defensa ¿Vale? No está mal A ver Depende de la probabilidad ¿Vale? Pero eso de poder Modificar calaveras A críticos Y luego Añadir los críticos Me parece que está Bastante guay Además Gastas tú Los puntos de poder Que quieras Tampoco van a ser muchos Y nada La última regla Que es de tipo pasiva Cuando este personaje Ataca o defiende Los enemigos No pueden añadir dados Por los éxitos De tipo crítico Que obtengan En sus tiradas De ataque o defensa Esto está muy bien Vamos Está estupendo ¿Vale? Si te atacan O tú O te están defendiendo Contra tus ataques No podrán añadir dados Por los críticos Que obtengan En tiradas De ataque o defensa Y bueno En cuanto al lado El lado dañado ¿Vale? Por lo que estoy viendo Creo que no cambia Absolutamente En nada Y bueno Estos dos son los personajes De esta expansión Yo voy a decir Que los dos me gustan muchísimo La verdad es que Tengo muchas ganas De ver la afiliación De X-Force En mesa Pero bueno Nos falta Coloso A ver cuando No creo que tarde mucho En sacarlo Vamos a pasar A comentar El resto de cartas Que incluye la expansión De cable y domino Fijaros que Incluye cuatro cartas De tipo táctica Y una crisis Vamos a empezar Si os parece bien Comentando la crisis Es de nivel de amenaza 14 La verdad es que Es una carta Bastante recomendable Quizás para el X-Force Porque la verdad es que No tiene un alto coste En amenaza Pero bueno También es empleable Por supuesto A muchas otras bandas Nada S-Word Establece una base En la zona azul De la luna ¿No? Sería más o menos la traducción Colocas tres consolas Que son estas consolas Aquí ¿Vale? Estos tres tokens De consola Y bueno Para puntuarlas El jugador que controla Más de estas consolas Ganará tres puntos En la fase de limpieza Es decir Tenemos tres Si controlamos una Y el contrario No controla ninguna Ya puntuaríamos Y de esas tres Si controlamos las tres O controlamos dos Pues también puntuaríamos Además Bueno Te especifica Que si no hay miniaturas enemigas Que estén contestando Esta consola Eres tú El que está controlándola Pero si hay miniaturas enemigas Para controlarlas Tienes que tirar un dado Y obtener un impacto crítico Un twirling O un impacto en ataque De manera que ya pasarías A controlar tu consola Pues bueno Le pondrías un token Y ya está Además aquí abajo También te especifica Que si un jugador Que si un jugador controla Una consola Durante la fase de poder Puede alterar Bueno El control de seguridad De los sistemas Tal y cual Y puede elegir Mover A una miniatura Enemiga Ese ¿Vale? Por lo tanto Es bastante táctico Bastante guay Y ojito Porque son tres puntos ¿Vale? Y bueno Vamos ahora A pasar a comentar Las cartas tácticas Fijaros que hay dos Que están limitadas A Ixfos Y otras que son Sin afinación La primera carta Que es el gato Y el ratón ¿Vale? Después de que estén Todas las miniaturas Desplegadas Un Ixfos Puede jugar Esta carta ¿Vale? Coloca Este personaje A dos de distancia De su De su posición Actual ¿Vale? Este personaje No puede hacer más De un movimiento En su siguiente activación Es decir Es una manera De acercarte Rápidamente Pero luego Solamente podrás hacer Un ataque O sea Una acción de movimiento Bueno Ahora que veis Esto es útil Pero bueno De entrada En ciertas ocasiones Yo creo que sí Que puede tener Cierta utilidad Sobre todo Algunos personajes Bueno Después tenemos aquí Dirty Work Que también es de afiliación Ixfos Cualquier Ixfos Puede gastar Tres puntos de poder Para jugar esta carta Marcas Marcas una miniatura enemiga Con el mayor Nivel de amenaza ¿Vale? Con un token De objetivo ¿Vale? Si la miniatura Objetivo Tiene un token De inconsciente O queda Cao En esta ronda ¿Vale? Por una miniatura Aliada Ixforce Todos los Ixforce Consiguen Dos puntos De poder Si Hay un nivel De amenaza Empate Entre varias miniaturas Pues bueno Solamente Será válido La miniatura Que obtenga Este marcador De objetivo ¿Vale? Es decir Tú fijas Una miniatura Si consigues Acabar con ella Que encima Tiene que ser La miniatura Más fuerte Pues bueno Todo tu equipo Conseguirá Dos puntos De poder No está nada mal La verdad es que Está interesante Después Tenemos esta carta Aquí Con arte alternativo De coloso Es reactiva ¿Vale? Fijaros que Después de que Un ataque Dañe A un aliado Después de que Se resuelva La miniatura Dañada Puede jugar Puede gastar Un punto de poder Para jugar esta carta Esta miniatura Puede mover Ese ¿Vale? Zoward De ataque en charácter Es decir Se acerca A la miniatura Que le acaba de cascar Y después Tenemos aquí La matriz De recalibración ¿Vale? Cuando un aliado Está atacando O defendiendo Antes de calcular Los éxitos Y el paso De calcular Éxitos Y fallos ¿Vale? Y al final Del apartado De modificar Dados Puedes gastar Tres puntos Para jugar Esta carta Los dados De ataque Y defensa Se pueden repetir Todos ellos ¿Vale? Ojito Porque esta carta Como podéis imaginar Está aquí Domino Haciendo efecto ¿Vale? Pero bueno Pone Según hemos leído Que cualquier miniatura Aliada Por lo tanto No es una carta Que sea exclusiva Para jugarla Con Domino Bueno 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 Ya tenemos aquí Las miniaturas La verdad es que Estas dos miniaturas Son fantásticas Vamos a empezar Por ejemplo Por Domino Nada Fijaros el nivel De detalle Bueno Muchísimo Ya os dicho Está como Salvándose En una piedrecita De una explosión Que acaba de acontecer Y nada Hasta ahí La miniatura Pues bueno La chica Con su traje De X-Force Sus dos pipas ¿Vale? La verdad es que Es una miniatura Muy bonita A mi me gusta ¿Vale? Y ya os digo Que en cuanto a las reglas Las reglas Acompañan Y creo que es una miniatura Que bueno Quizás podríamos ponerla En un estadio De una miniatura Pues bueno Que tampoco es extraordinaria Pero que es bastante completa Y bueno Aquí tenemos Vamos a cable ¿Vale? Cable con su escudo Cibernético Con su escudo Este telequinético Como se llame Aquí recibiendo Tres impactos Fijaros que está Muy chulo el detalle Y bueno La miniatura de cable En sí Pues bueno Con todo Con esos pedazos Cuadrices Que se marca Con esos pedazos Bíceps ¿Vale? Levantando la mano Invocando de alguna manera El escudo Ahí tenemos El rifle S de plasma Que lleva Y el detalle De la capa Por supuesto Es un detalle Espectacular Ya os he dicho Tenéis la opción De capa o no capa Yo he optado Por ponerle la capa ¿Vale? Es decir Yo se lo he pegado Con muy poquito pegamento De manera que luego Haciendo un poquito de fuerza Lo soltaré Para poder pintarlo Más fácilmente Pero luego Tenéis la opción De ponerla sin capa E incluso si queréis Tenéis este rifle Para poder ponérselo Luego en la espalda ¿Vale? Yo no creo Que se lo acabe Poniendo Aunque tampoco Es que quede mal Encima de la capa Poner el rifle Ya os digo Pero bueno No lo veo Tampoco necesario Si que lo vería Quizás mejor Si no le pusiéramos La capa ¿Vale? Y bueno chicos Aquí nos despedimos De esta unboxing Con estas dos nuevas miniaturas Son dos miniaturas Que darán mucho de hablar Sobre todo Cable Yo creo que es una miniatura Muy buena Para incluir prácticamente En cualquier lista Pero ya sabéis Que sobre todo En el tema De los vengadores Perdón Sí De vengadores De X-Men Y X-Force Pues bueno Tiene un plus Añadido Importante Nada chicos Espero que os haya sido De utilidad este vídeo Y nos vemos próximamente En el canal Con muchos otros Hasta luego chicos